Bueno, ¿qué tal, parraca? ¿Cómo estamos? Eh, lo habíamos dejado aquí, ¿vale? Eh, estábamos todos fastidiados porque tenemos el... el veneno metido el veneno de amor y entonces, eh... tenemos este puzzle, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que decir, siguiendo este patrón segundo que la torre y el caballo están en la misma pared la torre y el caballo están en la misma pared y sabemos que el caballo va aquí seguro entonces lo que tenemos que hacer es coger el caballo y ponerlo en su sitio usar, ¿vale? Siguiente indicación La torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos y diría que la reina y la torre estaban cara a cara, entonces eh... Esto es la... Esto es el... Esto que es el alfil, esto que es... Un peón, ¿vale? Un peón Entonces, vamos a coger nuestras pichicas Vamos a coger nuestras pichicas, carácteré ¿Vale? Vale Vale, entonces eh... El caballo y la torre están en la misma ¿Vale? Dice, la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos y diría que la reina y la torre estaban cara a cara Eh... Entonces... Eh... Entonces, vamos a poner aquí Estaban en la misma pared Vamos a poner A ver, vamos a ver Y la reina y la torre estaban cara a cara Entonces... Aquí tiene que ser... Si estaban cara a cara Vale Bien Enchufe de rey Enchufe de reina ¿Vale? Y aquí vamos a poner la torre Cara a cara Siguiendo el esquema ¿Vale? Eh... Aquí vamos a poner Eh... Aquí ya está vuestro alfil Entonces aquí vamos a poner al rey Para seguir las indicaciones Y aquí vamos a poner el alfil ¿No? No... ¡Calla! ¡Calla! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, nene! Vamos a verlo Última parte Dice La reina y la torre estaban cara a cara La reina La torre Y la reina Eh... El alfil y la reina no iban juntos Claro Ese es el problema Que el alfil Lo hemos puesto Mal Aquí va el alfil Y al lado de la reina El rey Pues no Eh... Espérate, 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 espérate Que lo hemos hecho mal Eh... La torre y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil y la reina No iban juntos Dirá que la reina y la torre Estaban cara a cara Eh... La torre y el caballo Están en la misma pared Es que aquí va la torre Es que aquí va la torre Es que no hay impede Claro que van cara a cara Pero en paredes distintas Vale Así La reina aquí Y la torre aquí Madre mía Como estas, criatura Bueno Pues vale Chachín La torre y el caballo Están en la misma pared Claro Y el alfil aquí no puede ser Claro Porque el alfil no puede estar Al lado de la reina Entonces aquí Sí que se cambian Vale Entonces Vamos a poner Aquí El alfil Y el rey Al lado de la reina En pared contraria Ahí Ahora Oh por Dios Por Dios Vale Eh... La combinación Vale Del puzzle Es rey Reina Peón Alfil Torre Y caballo Madre mía Estas toses Como estoy Por Dios Por favor Por favor Por favor Eh que es esto Uy Plata azul Plata azul Me ha quedado Me ha quedado Vale Es que Creo que va bajando La vida Es que creo que va bajando La vida Eh... La planta A ver Vale Eh... Cominar Con esto Maravilloso Vale Bueno Pues ya estamos Vamos a rescatar a hadas Mierda Necesito electricidad Su puta madre Vale Eh... Vamos a este cuarto de aquí Vamos a ver Electricidad aquí Hombre Palacita roja I love it I love it I love it Y aquí Pues un panel Como que tenemos En el garaje Vale Eh... Simplemente Pues ir probando Vale Las combinaciones Son muy sencillas Eh... Esto no Esto no Esto sí Pues ya está O sea Es... Es muy fácil Vale Bueno Pues nada Vamos a abrir el... Este Vámonos ¡Ah! ¡Joder! ¡Socorro! 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 ¡Socorro, niño Jesús! ¡Socorro, niño Jesús! ¡Sálvame! No tengo municiones de nada No tengo municiones de nada ¡Ah! ¡Socorro! Pero es que no... ¡Ah! Para crear munición de pistola Eh... Eh... ¡Saltame! ¡Ah! Vale, vale No, no No me voy a parar de mover ¿Vale? No me voy a parar de mover Bien, bien Fantástico ¡Cañal! Fantástico Maravilloso All right All right Déjame paz ¡Oh! Que me quemo vivo Que me quemo vivo Bueno, estoy bien El caso es que estoy bien Es que no tengo ¡Oh! Me las he comido Todas O sea Me las he comido Todas El caso es que No me está jugando Tú ganas, tío Tú ganas Tú ganas Adiós Hasta luego Adiós Muy buenas ¿Está vivo? Está vivo Y lo que va a dar por saco Y lo que va a dar por saco Eso no No, no Adiós ¿Por qué vienes detrás de mí? ¿Por qué vienes detrás de mí? ¡Oh! ¡Oh! Esto, esto le doy Me da igual lo que haga ¡Eh! ¿Y dónde pillas? Dios Me cago en la cobana, macho Me cago en la cobana, tío Vamos a ver Vamos, ven aquí Ven aquí Es que no puede ser Es que no puede ser Tanta mierda, eh Es que no puede ser Tanta mierda, tío Vamos, vamos Vamos No, no, no Tú ven aquí Tú ven aquí Tú ven aquí Tú ven aquí Guarro Ven aquí Es que entre Entre H y B Igual Nada, nada, nada 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pesao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora aquí! Tenemos un poco de Tino ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Si tenemos un poquito de Tino aquí ¡Ah! ¡Venga! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Nada! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Nada! ¡Pita sea! ¡Qué pesado! ¡Uf! ¡Qué pesado! ¡Joder! Esperemos que sea la última vez No, 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 no creas tú eso ¡Madre mía! ¡Vais a tener que hacerlo muchas veces! ¡Vais a tener que hacerlo muchas veces! Porque es que es muy aleatorio todo Y... ¡Buah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vale Vale Eh... Bueno, vamos a ver ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver esta criatura! ¡Qué madre mía! ¡Qué madre mía! ¡Eida! ¡Eida! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Eida! Empezaba a preocuparme No puedo sacarlo Eso hay que sacarlo Sácalo No puedo caminar así No, no Vale Vale ¿Dónde irá? ¡Uff! Aguanta ¿Puedo yo solas? Bueno, vale, sí Sí, sí, ya sabemos que puedes, pero... Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No lo entiendes Es aún peor de lo que pensaba No te vas a librar de mí Me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos la cuenta Vale, vale, ir al tren, al tren Fíjate Al tren, al tren, al tren Madre mía, criatura ¿Pero tú cómo puedes caminar así? Pues lleguemos a Nest ¿Nest? El laboratorio Subterráneo Se le escapó a Annette Allí están las muestras del virus ¿Cuento contigo? All right Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Qué lío Bueno, pues nada Vamos a irnos al laboratorio Nos llevará a Annette Esta pulsera es nuestro billete Bien, ¿de dónde? La cogí En fin, ya casi llegamos Muy estresante, de verdad Lo del Birkin El bicho ha sido muy estresante Vais a tener que hacerlo muchas veces, eh Os lo digo Muchas veces Esta criatura no anda bien Ni yo tampoco, o sea Tendríamos que haber aquí algún pertrechillo o algo Sí, sí, la maldita pierna Vamos a ver Dija que te lleve No, me haría sentir peor ¿Por qué peor? Joder, no, 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 hombre, no Esto hoy es peladísimo de munición ¿Qué tal el hombro? Peor de lo que parece Vaya, vale Ambos con un pie en la tumba Qué horror, qué horror Qué estresante lo del Birkin, eh Lo he tenido que hacer no sé cuántas veces, eh Es un horror Es, pero más o menos es utilizar eso Deberíamos llegar Bueno, pues Vale Bueno, pues a los laboratorios de Umbrera De... De esto, a ver si aquí... Vale, vamos a ver Registrar aquí el trinco Puede que no volvamos Así que prepárate Bueno No seas tan... Tan pesimista mujer Que seguro que sí Trambliar con destino a Nest No salga hasta el destino final No suena bien eso, eh Eso no suena bien ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI Asalte el cuartel de Umbrella Y los detenga a todos Y yo... Pero no lo olvides Este no es tu trabajo Esto es un caso federal Cuando tengamos el virus Continuaré sola Eh, Leon ¿Confías en mí? Hmm... No sé yo, eh ¿Confías tú en mí? La verdad... De no hacerlo estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Me aseguraré de que nada de esto Vuelva a pasar en Raccoon City Eida Lo acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza Para cerrar este caso No voy a dejarte aquí ¿Y si necesitas ayuda? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Muy bien No te preocupes Debo llegar al final Y quiero volver a verte Uy, madre Tengo muchos planes, créeme No sé, eh Próxima parada Nest Uy, madre mía Madre mía Mucha tensión Ve Por favor, no queda tiempo La pulsera Lo necesitarás Vale Leon Cuento contigo Lo sé ¡Ay! 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 ¡Sélamo! 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 ¡La pulsera! ¡La pulsera! Vale Necesitas una ducha Sí Necesitamos todos una ducha Severamente Vale Eh... Eh... Aquí arriba nada Aquí tenemos nuestras estas de pertrechos Eh... Voy a dejar esto aquí El cuchillo Cómo nos ha venido, Dios mío de mi vida Cómo nos ha venido el cuchillo Vale Bueno, vamos a ver Si hubiera aquí una máquina de escribir o algo Me parece que no Me parece que no No lo sé Vamos a ver aquí delante A ver si hay algo más A ver, tengo pulsera Por su seguridad Espere hasta que las puertas se abran del todo Vale Por su seguridad Espere hasta que las puertas se abran del todo Esto huele muy chungo, eh Por su seguridad Espere hasta que las puertas se abran del todo No se abran del todo Bienvenidos al Est Disfruten de su visita Sí, va a ser maravillosa, me da mi Me da mi que va a ser maravillosa Me da mi que va a ser... Madre mía No, no quiero... No quiero entrar No quiero entrar Estoy oyendo algo y me... Oh, joder No, no, adiós, adiós, muy buenas, encantado, un placer Venga, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, to everyone Bueno, pues... Esto es lo que hay en la puerta número uno Eh... vamos a ver Vale, vamos a grabar, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Eh... y vamos a organizarnos un poquito a ver cómo... Planteamos esto y demás, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente Chao, chao, chao